Muy buenos días, mis queridísimos suscriptores. En esta oportunidad, si estoy un poquito despeinada, me disculpan mis amores preciosos, pero acabamos de llegar aquí a Tierras del Pueblo, ¿verdad? Entonces venimos de parte de una suscriptora muy linda. Bueno, en primer lugar vamos a saludar a Diosito, ¿verdad? Le damos gracias a Diosito lindo, porque nos dio un día más para venir a ayudar a la gente que de veras lo necesita, ¿verdad? Mis amores preciosos. Y en segundo lugar vienen mis suscriptores. Que Dios me los bendiga a todos alrededor de todo el mundo. Que Dios me los proteja de todo mal. Y ahora vengo de parte de una suscriptora mexicana. Ella solamente así quiere que se diga, de una suscriptora mexicana. Ella quiere la mejora de la casita de don Daniel y de doña Dalila. ¿Verdad? El señor que ora. Entonces, mis amores preciosos. Ahora yo vengo a dejarle más lámina, porque la otra suscriptora envió lámina para el techo, ¿verdad? Ahora esto es para forrar la casita. Entonces, aquí tienen la lámina y también les traje el clavo, ¿verdad? Aquí hay un clavo. Y ahorita vamos a entrar para ver cómo va la obra, ¿verdad? Porque ya se empezó a construir para que ellos vivan en mejores condiciones, ¿verdad? Mis amores preciosos. Entonces, muchas gracias y que Dios me bendiga a esa suscriptora mexicana. Que Diosito lindo me la proteja. Y acompáñenme. Vamos a ir allá con ellos a ver cómo van el principio de la casita, ¿verdad? Vamos a ir allá con ellos a ver cómo van el principio de la casita, ¿verdad? Vamos a ir allá con ellos a ver cómo van el principio de la casita. Vamos a ir allá con ellos. porque ahora estoy corriendo y por ayer andaba hasta por venir y por ayer andaba hasta por venir por ayer está aquí ah que bueno buenos días buenos días que bueno ya están haciendo la cacha si ya va ahí o sea que ya no la van a hacer ahí donde se ha no, aquí no, ahora sí ah bueno estamos la una que estaba y ahorita si pues miren mis queridísimos suscriptores y a a la suscriptora que es mexicana le enseño como empezaron ya ellos la construcción de su cajita verdad entonces ahorita ustedes su aporte fue de láminas y ahí vienen los dos líos de láminas mi muchachita bella para que ellos puedan forrar la casita de lámina verdad porque no se puede de block todo tal vez con el tiempo primeramente Dios se le va subiendo su block verdad si así es y queridísima suscriptora mexicana yo le agradezco mucho por lo que usted también está colaborando verdad y les traje clavo de lámina también para que ellos puedan aquí vienen los clavos doña entonces eso es lo que hoy venimos a ver verdad porque como tengo mucho que ir a hacer también verdad entonces hoy venimos a ver esto y mañana tal vez venimos a ver cómo va y todo eso así para que se vaya viendo lo que la obra que están haciendo verdad vaya mi muchachita doña Dali entonces ahí le entregué los clavos si ahí viene la lámina solo que la vayan a traer si ahorita la fueron a recoger y entonces como digo pues muchísimas gracias por todo lo que están haciendo con nosotros no era doña Dali y como ellos pues ellos están trabajando allá en otra obra ajá entonces mañana dice que no vienen ellos aquí entonces van a hacer creo que va a ser hasta el domingo mis queridísimos suscriptores aquí estoy con don Daniel y doña Dali la verdad y que ahora venimos por la suscriptora mexicana ella solamente así quiere que se diga no quiere que se diga su nombre que Dios me la bendiga mamita linda porque aunque sea un sojdónimo que usted se ponga pero Dios no se hace a un lado para echarle un montón de bendiciones mamita preciosa entonces dice mi madre de que aquí le traje mire ahí hay dos líos de lámina con el dinerito que usted mandó para comprarle la lámina a ellos porque yo pensaba borrárselas de lámina verdad porque era peor borrarla de nylon pero que si me vine a dar cuenta y una sorpresa grande de que la otra suscriptora envió lámina que la tienen allá atrás pero despuesito la va a ir a enfocar mi camarógrafo verdad entonces esa lámina es para el techo la que traje la otra vez por otra suscriptora que ahorita no me recuerdo el nombre pero lo voy a decir en vivo entonces la lámina que está allá que la van a ir a enfocar más al ratito esa es para el techo y esta otra yo la traje porque supuestamente ellos iban a forrar su casita de nylon entonces vine yo y le dije a doña que aquí está ella presente yo le dije por teléfono no mamita le dije mejor le voy a llevar lámina para que la forren de lámina está bueno me dijo ella entonces por eso pasé yo comprando los líos de lámina para forrarle su casita de lámina verdad pero gracias a Diosito lindo que también aquí verdad hay angelitos de ellos y unas personas colaboraron con ellos con mano de obra y también con blog y ahí tienen ellos blog y van a levantar hasta donde les llegue el blog verdad y entonces esta lámina no va a ser por gusto mi madre preciosa mi mexicana linda porque se le va a hacer su cocinita a continuación del cuarto que les van a hacer y les digo yo que le forren su cocina de lámina para que no se eche a perder la lámina verdad entonces por eso mis amores preciosos yo les doy fe de lo que estoy viendo de la gran bondad de la gente enfóquenle allá por favor que ahí está el blog mire no es mentira y gracias a mi Dios veo de que que hubo una persona o dos personas no sé cuánto pero de que les les ayudaron a ellos con blog gracias a Dios entonces para que el nene ¿cómo se llama el nene? para que Jefferson ya viva en mejores condiciones verdad mis amores preciosos y entonces mi muchachita linda mi mexicana preciosa como le compre las láminas y le compre los clavos y me sobraron doscientos quexales yo se los voy a entregar a doña Dalila para que les haga un almuercito a ellos o les mande a comprar aguita o no sé qué les puede dar verdad entonces doña Dalila yo le voy a entregar a usted doscientos quexales que sobraron de la compra de las láminas para que usted les pueda dar algo a ellos y también para ustedes si es cierto entonces ahí ahí usted que les va a dar verdad porque sólo usted puede saber que que le alcanza ahí para para comprarles comidita o tortillas y chicharrón en serio para lo más práctico o les compra pollito y eso es rápido también de hacer era porque hay que agradecerle a ellos de que también ellos están colaborando con ellos correcto gracias a Dios de ellos y entonces don Daniel ahí está este dinerito para que que se ayuden agradeciéndole a la gente Dios que les eche más bendición a los a los que nos han enviado ellos esto entonces Diosito lindo que los cuide y que los les eche sus bendición gracias gracias doña no tengo como pagar lo que mi padre que está en el cielo es el que les va a pagar que está en la gloria así es sí y él los va a bendecir más y y también les quiero decir de que tengo ahí para que compren libres entonces yo les voy a traer los libres entonces yo les voy a traer los libres porque ahí así lo quieren verdad que yo les traiga libres entonces para que no se preocupen ustedes mucho en que no van a tener para comprar esto del otro ustedes dediquense a ver la obra les agradece con esto a ellos y mañana o pasado yo vengo con libres ¿eh? ¿está bien? ¿está bien? por aquí los visitamos vaya mi corazón entonces eso es todo mis amores preciosos don Daniel usted no tiene palabras muchísimas gracias una mañana tan linda y maravillosa tan fresca estamos agradecidos a través del hijo bendito el santo el señor y salvador jesucristo y fue el único varón perfecto y bueno que está sobre los sobre los cielos como dijo el rey david él habita hasta el tercer cielo gracias a dios él es un varón perfecto y bueno y está moviendo corazones gracias le damos al padre nosotros como hijos de dios creemos en dios el señor y salvador jesucristo él es el que tiene el oro y la plata él es el que tiene la vida del ser humano él es el único que nos puede proteger él es el único que puede tener muchas obras moviendo esos corazones gracias sea dios gracias sea él señoritas yo le agradezco en el nombre de jesús por esta mañana enviado a estas personas que están ahorita aquí y agradeciéndolo por estas láminas que nos enviaron estas las vamos a trabajar estas las vamos a poner en trabajo todo tiene el momento donde la vamos a poner su trabajo y eso le agradecemos al señor jesucristo no la conozco pero sé que es una mexicana gracias a dios está moviendo el señor sus corazones está partiendo los corazones gracias bendito señor que estás en tu gloria ahora eres el único dios que los va a proteger con sus plumas la biblia dice en el salmo no temas ni desmayes porque yo estoy contigo yo te voy a proteger como las gallinas que juntan sus puñuelos debajo de sus alas así nos tiene el maestro a nosotros los guatemaltecos se gozan de cantar muchas alabanzas al señor y pedirle a dios por todo el mundo entero los cuatro bando de la tierra estamos orando por todos cuánto habrán necesitado cuánto están sufriendo cuánto estarán llorando cuánto se están guiando al sepulto que ya no abrieron sus ojos verdad nosotros le damos gracias a dios que nuestra guatemala damos gracias porque esta es la buena semilla que jesucristo vino a sembrar estas son las palabras que dios nos ha dado y les deseo una mañana tan hermosa y les deseo un saludo para todos ustedes y muy buenos días y que dios bendiga su palabra amén miren mis muchachitos preciosos aquí están las láminas que traje la otra vez por la otra suscriptora esto va a ser el pecho y la otra que traje allá que está allá donde estábamos esa es para la cocinita para forrar la cocina o hacia donde llegue el blog después le van a poner la lámina verdad entonces muchísimas gracias nuevamente que dios me los bendiga y espero en dios de que ustedes crean de todo verdad porque ahí están ya haciendo la obra aquí está la lámina del pecho y allá está la lámina para la cocinita entonces muchísimas gracias mis amores preciosos les suplico que sigan viendo los videos de los videos chistudos que le den click a la campanita que no se olviden del número de teléfono para comunicarse con nosotros que es el 4159 2705 y también no se olviden de buscarme en facebook como mamá geno y también les suplico por el canal de del vago chapín verdad que sigan a estos patojos que también son buena onda dicen los patojos verdad entonces mis muchachitos bellos muchísimas gracias y hasta pronto adiós ya pues muchísimas gracias por todo lo que han hecho para mí ¡Gracias! Gracias por ver el video.